La Dirección Seccional de Fiscalía de Santander se permite informar que en el día de ayer se obtuvo una sentencia condenatoria en contra de un profesor de una institución educativa del municipio de Bolívar, Santander. Este profesor violentó a seis estudiantes de una institución educativa de este lugar. El juzgado que conoció de esta investigación impuso una sentencia condenatoria de 21 años, dos meses, por los delitos de acceso carnal con incapaz de resistir actos sexuales en concurso con acoso sexual. Estos hechos ocurrieron entre los años de 2010 y 2012, cuando este educador se desempeñaba como profesor de la Cátedra de Informática.